Este miércoles todos los caminos de San Francisco y la región conducen al pabellón Mario Ortega cuando los indios de San Francisco reciban la visita de los cañeros de la Romana a partir de las 8 de la noche a darse cita al pabellón Mario Ortega cuando los indios de San Francisco reciban la visita de los cañeros del Este en la tribu zivaeña a flechazo limpio.